Bien, en esta ocasión vamos a configurar dos routers a través de un enlace punto a punto Bien, en este caso tenemos dos routers que fueron tomados de la categoría de genéricos Vamos a ver, fueron elegidos porque incorporan lo que es una interfaz serial Que vamos a utilizar para simplificar la comunicación y la conexión Bien, hemos conectado una computadora a través del cable de consola a una de las routers Vamos a ver como sería la configuración Bien, ejecutaremos lo que es la terminal Lo que equivaldría a ejecutar un telnet Desde una computadora conectada directamente al router Bien, entonces para iniciar como el mensaje nos dice presionaremos Enter Bien, lo primero será pasar al modo privilegio a través del comando enable Reconocemos que estamos en esa modalidad por el símbolo de gato Bien Utilizaremos el modo de configuración con el comando configure terminal Muy bien, ya estamos en el modo de configuración Entonces necesitamos configurar la interfaz En este caso lo he conectado a la interfaz serial 2.0 Y del otro lado igual está en la interfaz serial 2.0 Bien, lo primero asignaremos con el comando ipadres Lo que es la dirección ip Lo conectaremos con 192.168 Vamos a ponerle .2.1 Agregaremos la máscara de red para lo que es la dirección ip de clase C Bien, ya está asignado Por ser un puerto serial Hay que configurar el reloj Vamos a poner un clock rate de 56.000 Bien Y Activaremos Con encapsulation Activaremos lo que es ppp El protocolo punto a punto Y Activaremos la interfaz Con no shoot the dam Está Nos marca que la interfaz Ya ha sido cambiada Bien Entonces Hasta ya hemos terminado con este router Exit Exit para salir de cada una de las modalidades Ahí está Hemos salido Repetiré lo mismo Del otro lado Conecto RS232 Y conecto Al de consola Muy bien Nuevamente Voy a la computadora Voy a lo que es la terminal Ok Me preguntó por el diálogo de configuración inicial Le dije que no Le voy a enter Y hacemos lo mismo Enable Configure terminal Vamos a configurar La interfaz serial Interface serial Como también lo conecte al mismo número Se repite Obviamente La dirección IP No puede ser la misma 192 168 Vamos a poner punto 2 Punto 2 La anterior fue punto 2 Punto 1 La máscara de red Activamos la encapsulación No, perdón No, perdón Se me olvidaba Configure El ciclo de reloj Cap Capsulation PPP Y No Shoot Down Ahí está Ahí está Nos dice que Ya está La interfaz serial 2.0 Ha cambiado Estado alto Y aquí nos muestra que El protocolo de línea E interfaz serial 2.0 Ha cambiado El estado Activo Ahí está Salgo Todo Bien Cierro 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 esto ¿Sí? Y aquí tenemos Ya los dos routers Ya tienen comunicación ¿Sí? Hasta que se Activó O hasta que active El protocolo PPP Del otro lado Se logra tener La conexión En ambos Bien Hasta aquí tenemos Lo que es La configuración Punto a punto Pero sin Autentificación Bien En un video Próximo Ya trataremos Lo que es La autentificación Utilizando PAP CHAP Y todo Lo que es En ambos sentidos O en un solo sentido Bien Por el momento Hemos terminado Esta configuración